¿Cómo jugar y cómo ganar cuando la conexión te está yendo exageradamente mal? Así que están jugando media de PC24, pero no tienen monedas. Pues tranquilos, un7bite.com, el lugar más seguro y más rápido a la hora de comprar monedas, está al rescate. Utilicen el código GOLI para un 6% de descuento y ahora sí pueden jugar y disfrutar. Esto es una pregunta que me hacen bastante en todas mis redes sociales. O es un comentario que se hace mucho, como que es imposible jugar cuando hay mala conexión, cuando el juego va mal, es imposible jugar. Hoy vamos a hablar de eso porque a mí me pasó mucho la semana pasada donde el juego me estaba yendo muy mal y estaba perdiendo bastante. Y yo creo que a varios de nosotros nos pasa donde hay veces simplemente no es el día de uno. Y uno tiene dos opciones. Una es dejar de jugar, que hasta yo lo llego a hacer, como yo veo que me está yendo muy mal, yo puedo dejar de jugar. Pero hay veces uno como que simplemente quiere jugar y para algunas personas ellos no tienen como... Ellos no pueden simplemente decir voy a dejar de jugar mi juego en otro momento porque pronto solo tienen momentos específicos para jugar. Entonces hoy vamos a hablar de lo que pueden hacer aparte de no jugar más. Y les voy a mostrar unos ejemplos porque les voy a mostrar unos partidos que tuve donde literalmente los partidos que jugué ese día, que fueron varios, que fueron como 10 porque yo creo que estaba clasificándome a Food Champions. O no, eran Food Champions. Eran extremadamente aburridos de jugar. Y yo creo que yo hablé de eso en Twitter donde yo dije, parce, me está yendo muy mal, no sé qué hacer. Yo puse un clip, si no me siguen en Twitter, síganme allá que yo mantengo en constante comunicación por allá. Ok, pero miren, yo al clip le puse patient, o sea paciencia. Y les voy a mostrar a lo que me estaba enfrentando yo, ok. Yo me estaba enfrentando a rivales que literalmente no, o sea, no hacían nada especial. Miren, aquí no arrancó el partido. No hacían nada increíble, ok. No me estaban tratando de hacer skills, no me estaban tratando de hacer player lock, no, ni corrían. Era esto. Lo que van a ver, esto fue los 90 minutos. Y es simplemente el rival corriendo con R1, corre acá, para. Esto, esto que yo, esto que están viendo, así fueron los 90 minutos. Y esto era un partido donde yo ya estaba frustrado. Y como pueden ver, yo estoy tratando como de posicionar mis jugadores, hundir el R1 para que vaya y presione. Pero nomás aquí, en ese clip, que podemos ver, yo aquí estoy presionando el R1. No acá, acá. Para recibir. Y miren que yo aquí, miren que el jugador, estoy presionando el R1, ¿verdad? Se ve el verde ahí, que quiero ir a presionar. Pero los jugadores de uno como que no presionan. No van y quitan el balón. Por eso es que cuando yo escucho un del R1 que es cheto. Miren que mi jugadora está literalmente simplemente mirando al jugador y no quita el balón. Y eso que, esa es una toti, ¿ok? Esa es una batre toti. Que tiene buenos destas defensivos, es rápida, es agresiva, es lo que sea, y no funciona. Y esto le pasa a varias personas. Que hay días donde simplemente como que no se mueve el muñeco, ¿verdad? Y esto es lo que me estaba haciendo el rival. Pase para atrás, corra con el R1, R1 y así. Me tuvo así todo el tiempo. Mi equipo simplemente no hacía nada. Entonces, cuando este tipo de cosas está pasando, tenemos, y yo ya he explicado esto en otro video también. Yo dije que teníamos dos opciones, pero tenemos en verdad tres. La primera es dejar de jugar y simplemente tomarse el respiro. Pero han habido otras ocasiones donde simplemente cambio de formación, ¿verdad? Pase de la 4-3-2-1 a la 4-2-3-1, que es un poquito más estable, especialmente cuando el juego no va muy bien. Y también tengo un video de eso en el canal. Y esta, jugar con exagerada paciencia. Es súper aburrido jugar de esta forma, pero es la única forma que uno puede encontrar resultados, ¿ok? Entonces, lo que está haciendo el rival, lo voy a empezar a hacer yo. Y, por ejemplo, aquí miren como tengo el balón y me toca jugar así. No tratar de salir jugando rápido, hago el cambio de frente, la devuelvo. Pero lo que estoy haciendo aquí, y eso que estoy haciendo un poquito más que el rival porque estoy haciendo el player lap, pero simplemente es o tocar a las bandas o cada que reciba empezar a correr así. Con R1, todo es muy calmo. No salir a atacar de una porque te van a quitar el balón. Así como estoy tratando de hacer en ese preciso momento, me quitan el balón y esto es lo que pasa. Pasa un contragolpe y esto es lo que quiere el rival. Y vuelve otra vez con R1, vuelve a jugar a simplemente devolver el balón y aburrir. Esto es lo que está haciendo el rival porque las defensas de uno no quitan el balón, ¿ok? Entonces, yo seguí atacando un rato así y ya después, ya pues yo meto el gol y ya después empiezo a hacer esto, miren. Lo mismo que el rival, no hago mucho, con vez corro con R1, trato de devolver el balón y cuando se abra el espacio, trato de buscar el gol, ¿ok? Pero no estoy tratando activamente de hundir el R1, hundir el R1, o sea, aquí yo ya cambié completamente. Yo creo que aquí ni siquiera estoy haciendo casi player lap, aunque ahí sí lo hago un poquito. Pero lo que más estamos haciendo es corriendo con R1 y buscando espacios. No estoy tratando de hacer nada exagerado. Vean que ni siquiera estoy vendiendo el R1 para mandar a mis jugadores a correr. ¿Sí ven? En el control se ve que yo no estoy vendiendo casi R1, simplemente estoy... Vean ahí que terminamos metiendo el gol. Simplemente es correr y moverme con R1. Ahora, yo vi un video acerca de esto. Esto no es completamente mío, ¿ok? Yo lo vi en Twitter, como les digo, Twitter yo lo veo mucho para cosas de... Pues yo mantengo ahí por cosas de FIFA y cosas así, siguiendo a Full Share. Pero yo vi un video en Twitter y si tuviera el nombre del usuario lo compartiría, pero no me acuerdo. Pero esto no es mío, o sea, quiero dejarlo claro. El usuario, ¿verdad? Lo que dijo fue, si ustedes están experimentando un mal gameplay, ¿verdad? Una conexión muy mala, traten de retener el balón lo más posible. Y les voy a explicar exactamente a lo que el man se refiere. El man básicamente nos decía que cuando uno tiene el balón, ¿verdad? Y uno ve, por ejemplo, el rival... Por ejemplo, ahí estoy viendo a la persona que se me para al frente. Simplemente con R1, o sea, uno driblando con R1, tiene que empezar a driblar hacia el espacio donde no hay rivales. Y esto lo hacen muchos los jugadores que lo aburren a uno, porque ellos... Uno, por lo general, lo que está tratando es de hacer un skill para hacer un speed boost, hacer algo así para poder... O sea, yo lo que quiero en esta instancia es no necesariamente irme hacia donde no está el rival, sino ocupar un espacio más o menos donde está el rival, pero donde yo pueda romper y salir adelante, ¿sí ven? Eso es lo que yo estoy tratando de hacer contra los rivales. Si vieron que aquí les vamos a dar la repetición, aquí vean, yo en este instante, yo quiero ir hacia... O sea, más o menos donde está el rival, pero poder atacar el espacio y dejarlo atrás, ¿verdad? No estoy tratando de evitar al rival, estoy tratando de esquivar al rival, ¿verdad? Y esto se puede hacer cuando el juego va relativamente bien. Por ejemplo, aquí estoy en Squad Battles, pues estoy offline, el juego va bien, y yo puedo hacer este tipo de cosas donde puedo llevarme al rival, esquivarlo y avanzar, ¿verdad? Pero cuando el juego va mal, ese tipo de cosas no se logran porque uno no puede controlar el balón de la misma manera. Entonces, lo que explicaban en Twitter es cuando eso pasa, uno lo que tiene que hacer es... El R1 es tu mejor amigo, voy corriendo hacia el espacio donde no está el rival para sacarlo a él de posición. Vean cómo la 9 me persigue y ahí ya puedo empezar a buscar espacios, ¿ok? Esto es una forma muy manca de jugar, ¿verdad? Pero es muy efectiva, ¿ok? Cuando yo digo que es muy manco es como que es muy fácil, pero es muy efectivo. Por ejemplo, las formaciones con líneas de 5 son muy mancas porque son fáciles de usar y muy efectivas. A eso me refiero con manco, no porque la persona sea mala. Entonces, lo que estoy mirando es... Y van a recibir mucho hate, ¿ok? Yo recibí mensajes... Es más, yo por aquí tengo unos mensajes. Por ejemplo, esta persona, you're a loser, me mandó un mensaje diciendo que yo era un perdedor. Yo le dije, padre, te acabé de ganar y con desventaja de conexión. Porque este man aparece, pues si me habla en inglés me imagino que será de otra... Pues no de Sudamérica, ¿no? Y recibí mensajes así, pues simplemente porque como estaba yendo tan mal, me tocaba jugar de esta forma. Si ustedes me han visto jugar en vivo, en streams, en Kik, en Twitch, en YouTube, cuando me deben jugar en vivo. Ustedes saben que yo no acostumbro a jugar de esta forma. Pero miren, hasta la computadora en algún momento empieza a hacer eso, ¿ok? Y ahí es cuando se empiezan a abrir los huecos. Cuando va mal la conexión, por favor, ustedes tienen que... Este juego es diferente cada que ustedes se sientan a jugarlo. Si la conexión va mal, ustedes no pueden jugar igual que cuando la conexión va bien. Eso es un error grandísimo. Es un error que yo hago también. Porque a uno le gusta atacar, a uno le gusta hacer skills o hacer unas triangulaciones avanzadas con los jugadores. Tocar el balón rápido. Uno quiere hacer eso, ¿verdad? Si tú quieres hacer eso, tienes que esperar a que el juego vaya bien. Ya sea en la noche, en la mañana, a veces en la tarde. Pero si va mal, tienen esas opciones de no jugar más o cambiar su estilo de juego o cambiar de formación. No jugar más es la más efectiva, ¿verdad? Porque te evitas el estrés y puedes volver cuando el juego vaya bien y te vaya bien a ti. Pero sé que no es una opción para todos. Entonces, si a ustedes no les importa, ¿verdad? Si no tienen otra opción, no pueden jugar a otra hora y tienen que jugar en ese momento que va mal, tienen que aprender a ser muy pacientes con el balón. Y simplemente, vean, pueden hacer hasta esto. Se pueden ir hasta acá y arrastrar a los rivales. Y si no lo quieren perseguir, ah, bueno, no me persiguen y arranco desde atrás con el portero otra vez. Entonces, y voy bien. Y si te meten gol de más que te van a mandar a mamar. Es tratar de sostener el balón lo más posible. Por ejemplo, acá me acerco. Pero si me empiezan a perseguir, entonces me voy para esta área. Y voy buscando por dónde hasta que haya un hueco. Y ahí vi el hueco, ¿ok? Y voy por acá otra vez y sigo por aquí. Miren, todo el tiempo alejado del peligro. Hasta que vea que hay más o menos alguien se está metiendo para atacar. En algún momento podemos empezar a hacer algo así, el E1, hasta que encontramos y puedo lograr el gol. Pero todo fue con paciencia. Estoy jugando a Scott Battle contra la computadora legendaria. Y vean, porque es tan legendaria la computadora sale a perseguirme. Pero todo el tiempo lo hice sin moverme mucho. Cuando va mal, los skills no les van a salir. El player lock se va a demorar. Los disparos se van a demorar. Los pases se van a demorar. Entonces tiene que ser todo muy seguro y muy lento. Algunas personas les van a escribir que ustedes son unos mancos. En este mismo video van a ver personas diciendo Ay, es que eres un manco. Me importa una nalga. Pero yo voy a jugar a lo efectivo y a tratar de ganar. Porque si no me puedo divertir en el juego porque la conexión me va mal. Pues voy a tratar por lo menos de ganar así sea de una forma aburrida. Espero este video les ayude. Se les quiere, se les da. Nos vemos en la próxima. Chao pescado.